Desde el 2-9, es la bono armado, herencia y patrones, el bus, dice más o menos Con camisas y ojos que porto yo, y un cinto inicial es que es el licitón Un cigarro de tabaco me prendo, en modelos con el apazo tranquilón Si quieren saber en lo que me dedico, pongan atención que rara vez que repito Va a empezar el trabajo noche con Marihuana me produce el dinero, adentro de casa sin los pies la siembro Los paquetes los mando para Nueva York, en aviones friados se van en un calor El polvito ya se hizo muy arriesgado, porque los guachos ya me andaban vigilando Es el business hay que cuidarlo Me relajo con música en vivo, es la bono armado tocándome corridos En los antros tomándome un don Julión, y en las quietas me verán soltando un quemazón Así disfruto la vida siempre al millón, soy del valle y orgullosamente lo digo Mi familia siempre al millón, soy del valle y orgullosamente lo digo Los libros a mi nunca me han gustado, prefiero los Franklin's aquí en el bolsillo Y un santudas que yo cargo en el pecho, pa' donde yo vaya siempre voy protegido Me vieran llegando en trocas del año, pa' Colima me voy pa' pasearme un buen rato Y a las vegas pa' los casinos No diré mi nombre pero me apodo, me dicen el bus porque yo tengo el comando En el freeway escuchando corridos, la de modo avión para prenderme un gallito Fíjense con la vida y los lujos, que me doy por el trabajo que he luchado Me retiro, va y nos marchamos Eslabón armado, herencia de patrones El boss Eslabón armado, herencia de patrones Así me inicié, echando vueltas yo era solo un mandadero De gente pesada Que controlaban Por la ruta de muchas libras transporte entre Santa Mónica y San Diego Yo les trabajé A temprané darse cabeza y apodos Identidad falsa Siempre he sido lanza Las suertes vanas y no le das la empujada Tienes que buscar el modo Los problemas como siempre fue el dinero 80 mil de los grandes A mi me debían los cueros Como no querían pagarme Decidieron entregarme Para sacarme del ruedo Pero conocí a sus mañas También todo el movimiento Me les quedé en su corral Y controlando el terreno Y les cobraste intereses Ahora yo soy el patrón Y yo solo el mandadero ¡Gracias! 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 He visto de negro Pero a los tratos siempre he sido blanco Y aunque yo soy blanco Y nunca me espanto No les voy a dar mi nombre Solo le digo este apodo Por ahora soy el velo En la tierra en que nací La vida no vale nada Pero a rotas y corrientes Ahí se les vende muy cara Y este toro ha demostrado A los que lo han traicionado Lo que trae entre las patas Soy el de la calle Juárez Pueblito de Larimoro La suerte no me abandona Le sigo gozando el modo Como amigo soy el venón De enemigo no me calen Por el marazo y veneno Y no hay clamás Y no hay clamás Oye, 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 oye En avión para ver tu cara. Llece, lece. Llegué, me ilusione, porque soñaba contigo estar. Pero me sales que al fin de cuentas no me quieras. Hear this part, hear this part. El esfuerzo puse todo el rato y tú nada. Me haces pensar, tal vez la distancia no te agradó. Hoy si algo mal empiezo a llorar. Un beso me diste. Causo para que me enamorara en ti, soñara en ti. Y regrese infeliz. Ando más que mal, gracias por matar. Mi alma, viajé ocho horas. En avión para ver tu cara. Llece, lece. Llegué, me ilusione, porque soñaba contigo estar. Pero me sales que al fin de cuentas no me quieras. Hear this part, hear this part. El esfuerzo puse todo el rato y tú nada me haces pensar. Hoy, tal vez la distancia no te agradó. Oh, 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 oh. Música Medianoche llego y la música suena, me echo un pase para entrar en la loquera Te miro llegar y las luces reflejan, todos te miraban yo con boca abierta Una tentación me dio poderte besar, llevarte arriba la que no es la puerta Cada santita solita se revela, no paraba de mirar ni te me acercas Me sacas a bailar, no me lo esperaba, todos los vatos de envidia me tiraban Es que mírate que bella, te luces todavía, yo no sé por qué me escojiste Tu cuerpo con el mío fue perfección, sentí algo La rola se acababa y me sacas a un cuarto oscuro Buena santita mija, juro es la buena amada Música Mami la neta que tus besos se matan, eran un veneno pero me encantaban Lo que a mí me gusta que eres niña mala, en la espalda con tus uñas me marcabas Eres diferente y nadie se te iguala, nunca me había sentido así como estaba Contigo todo mi cuerpo se vibraba, cuando te vi mis ojos iluminaban Y a fin de cuentas tuve lo que deseaba, que bella de todo lo nuestro no acababa Es que mírate que bella, te luces todavía, yo no sé por qué me escojiste Tu cuerpo con el mío fue perfección, sentí algo No era amor, fue devoción y si quieres repetimos Música Música Radica en el norte, se mira por Carolina Miren desde abajo, se dirigen hacia la cima Los tiempos pasaron, pero puse la sonrisa El de la manzana tiene escuela de las chidas Porque las cosas sencillas terminan deprisa Por eso con calma y con una sonrisa la gente lo mira Pero no es la pinta, tiene el escuelón Música Las cosas cambiaron, ya estamos en otros tiempos La gente corriente ya prefiere más el hueso La lealtad se olvida, la voluntad quedó en el viento Falsas amistades se te arriman por el peso Pero nunca se me olvida, como fue mi vida Por eso me esfuerzo, porque en mi familia tuvimos caídas Pero esos recuerdos vamos a cambiar Música Pero ya está decidido, voy con huevos por lo mío Nada es gratis, la verdad le he sabido batallar Tengo contados amigos, saben que cuentan conmigo Y yo no me voy a arrancar, la verdad Tengo contados amigos, tengo el talento Se andan burlando y la realidad, claro está Voy por el sueño, este morro firme está Música En las vacaciones voy para el estado grande Junto con el rolo transitando entre las calles Moto por las flechas, me gusta la vida recia Y gastar los verdes que me gano con mi fuerza Ya hablamos de mis hermanos, ejemplos han dado Esencia de prietos, somos de un trabajo Mi padre heredado, mi madre consejos no voy a olvidar Lo que ahorita tengo solito lo he conseguido Me chingo macizo a nadie, le pido que adoro Duro los inicios pero vamos calentando Pa' desestresarme los grupos están tocando Porque las cosas sencillas terminan de prisa Por eso con calma y con una sonrisa la gente lo mira Pero no es la finca que en el espelón Pero ya está decidido, voy con huevos por lo mío Nada es gratis, la verdad le he sabido batallar Tengo contados amigos, saben que cuentan conmigo Los de la palma me tocarán la ciudad Voy recorriendo, tengo el exceso Hay en Cuauhtémoc la realidad, clara está Tengo con huevos, este morro firme está Ya se va a retirar Para relatar la historia que hoy les canto Voy a pedir que me presten atención El viejo desde los catorce chambeando En su mente ya traía una visión Quería crecer como todos en la vida Y chingarle bien macizo por una vida mejor Y hasta ahorita el viejo se encuentra bien pilas En el buffing trabajando, ahora se independizó Los consejos y regaños de mi viejo Todo el tiempo me sirvieron para bien De Guanajuato me vine para Texas Pa' buscarme, para sacar pa' comer Gracias al de arriba que andamos bien pilas El trabajo, hablas solito cuando haces las cosas bien Y sobresales porque siempre le chingas Y aquí vamos pa' delante para sacar pa' comer Como todo en la vida Con la banda retumbando Con la banda retumbando Hay que saberla gozar Mi esposa conmigo en las buenas y malas Yo chingándole pa' una vida mejor Un don Julio y también unas cervecitas Mis amigos y sin llamar la atención Un saludo a los que el 100 están conmigo Soy una persona recta, también de buen corazón Al amigo siempre le extiendo mi mano Por la familia yo brinco Por la familia yo brinco y no tengo compasión Mando saludos para mi carnal en los carnal Mando saludos pa' mi carnal en Oscar La neta el viejo no se sabe rajar Una copa de oro para los corrientes No me gustan los precocios de accionar Como el flow y así me conocen Un rancho de Guanajuato con mi hogar Siempre ayudando a todos los míos Y si me piden un paro Yo nunca me he de rajar Me despido y al tiro aquí andaremos En un arra aplauso para elaborar En la silbera doventiro relajo Por las calles a gusto me ven pasar No se les olvide mi nombre A mi me dicen el roya que andamos sin dudar Quiero que canten mi corrido Porque esta noche todos nos pondremos a tomar Y ando con la maña Siempre arriba en la montaña Y así seguirán mis hazañas Pa' la guerra nunca falla Con un buen bucanas me pegó una pirateada Destrampado voy pa' la playa Y a una dama le pego una bailada Algo de la lavada Un buen viaje entre semana Buenas libras, buenas pisteadas Buenos ratos con camaradas Y una fiesta privada Con pura caricatura Puro personaje Agarramos las curas La gente se me arrima Que sin que ando jalando Que porque traigo un radio Y los virus polarizados Y puros griseras Y puros griseras Hoy está, hoy está Razers en las montañas Embrechados con la plebada Unos ratos entre camaradas La música nunca falla Y una fiesta privada Con pura caricatura Puro personaje Y agarramos las curas La gente se me arrima Que sin que ando jalando Que porque traigo un radio Y los virus polarizados Música 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 Si mañana no hay nada, el día en que me muera van a llorar Quizás ya esté adentro de la caja con flores, canciones y velas de cristal Quizás ya esté adentro de perder saludarme Quizás ya esté adentro de la caja con flores, canciones y velas de cristal Música Si mañana no hay nada, el día en que me muera van a llorar Quizás ya esté adentro de la caja con flores, canciones y velas de cristal Quizás ya esté adentro de perder saludarme Quizás ya esté adentro de la caja con flores, canciones y velas de cristal Música Con un toque de María empiezo el día despertándome, horneando y atizándole a la pipa Que sea indie causativa y bien chiclosa, apestosa y sin semillas De cannabis preparé varios cigarros, ya bien listo pa' la calle para hacer unos mandados Tranquilo paso echando humo en mi nave, corridones escuchando Por ahí la gente se la pasa preguntando, en que trabajara ese marihuana Criticando que me la paso de vago, si supieran que me la paso chambeando Los billetes muy frecuentes suplicando, soy discreto y también muy reservado Pa' que les cuento de como me la he rifado, luego la envidia se aparece en todos lados Y somos los del buen estilo Música Por ahí la gente se la pasa preguntando, en que trabajara ese marihuana Criticando, criticando que me la paso de vago, si supieran que me la paso chambeando Los billetes muy frecuentes suplicando, soy discreto y también muy reservado Pa' que les cuento de como me la he rifado, luego la envidia se aparece en todos lados Música 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 ¡Suscríbete! 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 Mi hija, déjese mi llanto, aquel culpable no fui yo, tú sabes lo que corrió. Mira, al último te costó, para mí ya me pasó, y a ti nunca te importó, saliste al más sufriendo. Mira cómo estás, cada día te madrugas pensando que hiciste mal, pero nosotros nunca más. Yo sé que esa a ti te mata, que me miras feliz y con alguien más. No me vuelvas a marcar diciendo que me extrañas, que conmigo quieres estar, que todavía me amas. Y en las buenas y en las malas para ti, no siento nada, no me va a dar mal. Y en las malas para ti, no siento nada, no me va a dar mal. Abrazarte o besarte más, supieras que me siento el mejor. Con tus besos, tú me matas en verdad, tu imagen en mi mente siempre está. Tu sonrisa me motiva a estar feliz, noche contra día yo siempre te ando pensando. Sé que suena loco, pero miras que no miento, ando bien perdido con tu amor. Hermosa, bien vestida, siempre estás, tu aroma, tu persona, tu forma. Tus ojos bien brillante ante esa sesión, ya me late que contigo quiero estar. Escribo todo en mi amor, te dedico las canciones de amor. En un cuarto lleno, tú siempre serás la estrella, la estrella que brilla, la estrella que me ilumina, mi camino cuando estoy solo. En un cuarto lleno, tú siempre serás la estrella, la estrella que me ilumina, mi camino cuando estoy solo. En un cuarto lleno, tú siempre serás la estrella, la estrella que me ilumina, mi camino cuando estoy solo. Mira que nariz, que boca, que cuerpo, que cinturita, no la cambiaría por otra, que aunque fuera más bonita. Música Eres vaso de cristal que en el mar andas nadando. Como no te puedo hablar, nada más te ando rondando, no seas ingrata mujer, no me hagas andar penando. Música Me subí al cerro más alto a preguntar. Música Música Ya con esta me despido, desahogando una rosita. Música Aquí se acaban cantando besos de la delgadita, no la cambiaría por otra, ni aunque fuera más bonita. Música 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 Me he esforzado bastante, no más veo pa' delante, de muy joven la rolaba sin un peso en mi paque. Música Ahora la vida ha cambiado y me ha salido muy bien, con buenas amistades así es como llegué, fui un hombre ambicioso y así empecé a crecer. Música Soy gente, respeto y cumplo mis promesas, hay que parar las envidias y luchar pa' la riqueza. Música Música Ahora muy contento y me relajo muy bien, y a su hora de empezar me he merecido ha de ser. Música 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 Cuando es hora de trabajo en la rama y ven llegando, Música 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 Para andar bien despistado Con una nueva a mi lado Que nunca me deja abajo Y si tienen una duda El Cora me ha enamorado De Nayarit el estado Donde el hombre fue criado Batallando y batallando Pa' llegar donde he llegado La vida me ha cambiado Ya se la se ve muy bien Humilde y sereno Así me mantendré Disfruto de la vida Así siempre ha de ser Soy persona responsable Y cuido mi familia En las buenas y en las malas Mi mujer me da alegría Ahora junto con mi hija La cuido día a día El dinero en la vida No se compara con familia Siempre le damos la mano A la gente que me estima Me verá ruleteando En un más irate y blanco Cuando son horas de trabajo En la RAM me ven llegando Videos polarizados Para andar bien despistado Disfruto de la vida Sin pendientes ni fracasos Por si tienen una duda El Cora me ha apudado Ocho cab要a Por si tienen una duda De la vida ¡Suscríbete! Nací en la pobreza pa' que he hecho mentiras Yo me identifico con la vida ruina Conozco pendejos que me han pisoteado Que me han humillado Que me han hecho menos por no traer dinero Nunca he sentido un cariño bonito Ya probé las drogas por lo que he sufrido De niño mi padre dejó a mi madre Duele comprender que para ser feliz Busco otro querer Lo que yo les canto es la historia de un pobre No se me confundan en mis historias señores Cuando uno más sufre Es cuando te deja Un amor sincero Que ya con el tiempo Busca el dinero Y así son los tres vados compa Toma y pa' menos Ya con las pecates Puro pa' adelante Después un perico Pa' andar al tirante Si salgo a la calle Cuido por donde ande No falte pendejo Que en cualquier lugar La haga de importante No creo que comprendan lo que yo he vivido Porque en esta vida No existen amigos El que es tu amigo Te dará la espalda Cuando menos pienses Te verá la cara Como clase baja Yo ya me despido Ni pa' que le sigo Ya me queda claro Que no tengo amigos Hasta mi hermano Me ha dejado abajo Me ha decepcionado Y encara presume Lo que se ha comprado Yo ya me quedo Mucho Me ha dejado abajo Música 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 Ella no es mala, tan solo buena Y si no la admiro desespera Así es mi nena, venga sepa acá princesa Quiero darle amor si le interesa De la mano vamos a las estrellas Ven y toca hacer cositas bellas Así es mi reina, voy a decir lo que siento hoy Que no se copara con ningún cabrón Ponga el iPhone en putis al modo avión Que vamos a hacer cositas tú y yo Así es mi nena Por la nueva conducta mi papá Ya reino baby De la crucito En candela Rápido me besa, así es mi nena Ella no es mala, tan solo buena Y si no la admiro desespera Así es mi nena, voy a decir lo que siento hoy Que no se compara con ningún cabrón Ponga el iPhone en putis al modo avión Que vamos a hacer cositas tú y yo Así es mi nena Pura nueva conducta Música Ando mas que mal Gracias por matar Mi alma Escucha lo que digo Escucha lo que digo Escucha, escucha 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 esta parte Escucha 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 hoy tal vez la distancia no te agradó hoy si algo mal empiezo a llorar hoy hoy un beso me viste caso para que me enamorara en ti soñara en ti y regrese infeliz ando mas que mal gracias por matar mi alma escucha lo que digo viaje ocho horas en avion para ver tu cara que llegue me ilusione porque soñaba contigo estar pero me sales que al fin de cuentas no me querías escucha esta parte escucha esta parte el esfuerzo puse todo el rato y tu nada me haces pensar tal vez la distancia no te agradó y 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 ta cantó La patria fina, tentación es Gucci La gente siempre va a tener algo que decir Familia sigue hablando de como yo crecí Que culpa tienen mis padres si yo nací así Sé lo que piensan y no me importa Porque al mirarla el corazón me explota Sé lo que dicen y aunque critiquen Me vale verga y eso tómelo en nota Y si amarle es un pecado creo que yo no voy al cielo Y nos vestimos de Versace junta llegando al infierno Pama, licor, drogas y también su amor Se encuentran cosas lindas en este abismo Se sufren muchos días sin sentir el dolor Ya no me da miedo morir en pecado La patria fina, tentación es Gucci La gente siempre va a tener algo que decir Familia sigue hablando de como yo crecí Que culpa tienen mis padres si yo nací así Sé lo que piensan y no me importa Porque al mirarla el corazón me explota Sé lo que dicen y aunque critiquen Me vale verga y eso tómelo en nota Y si amarle es un pecado creo que yo no voy al cielo Y nos vestimos de Versace junta llegando al infierno Pama, licor, drogas y también su amor Se encuentran cosas lindas en este abismo Se sufren muchos días sin sentir el dolor Ya no me da miedo morir en pecado 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 Gracias por ver el video. 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 Ya llegó el jefe. Es hora de encender esos puentes al frente pa' que no lo siente. Hoy ya no quiero salirme del ruedo. No me intereso mi cuerno y la línea pal miedo. Cuando yo quiero me prendo otro leño y no me pongan peros. Desde morrito miraba la mafia aprendí muchas mañas y así comenzaba. Sonora es el jefe. Donde yo fui creado donde yo fui creado mi madre te extraño. Ya llegó el jefe. Es hora de encender esos puentes al frente. Pa' que no lo siente pa' que no lo siente pa' que no lo siente. Hoy ya no quiero salirme del ruedo. Cuando me intereso mi cuerno y la línea pal miedo. Cuando yo quiero. Cuando yo quiero me prendo otro leño y no me pongan peros. La 473, la Santa Fe Clan. Con las pinches frases sueltas carnal. Nunca se me va a olvidar de donde vengo. En las calles fue donde creció este sueño. Somos muestra de los que le pusieron empeño. Vamos en busca de lo que queremos. Nunca se me va a olvidar de donde vengo. En las calles fue donde creció este sueño. Somos muestra de los que le pusieron empeño. Vamos en busca de lo que queremos. Miro como se va el tiempo y no me siento contento. Quiero tener mil conciertos y que miren mi talento. Ahora entiendo y me enfoco en lo que dijo mi mamá. Mi hermano dice que eres lana. Buscas la fama pues échale ganas. Me impulsa, pero la vida se abusa. Me usa, ahorita estoy bien y mañana mal. Es como una montaña rusa. Quiero todo, por eso siempre me jodo. Busco la forma de cambiar mi vida. Evitar caídas y lo malo en mi lo mejor. Hoy que miren al barrio como se la viven. Jalando por traco, pidiendo un tabaco. No falso el atraco. Si es como varios sobreviven. Y gracias a Dios nosotros la hemos librado. Yo voy por el sueño de aquellos caídos, talentos perdidos que en la historia quedan marcados. Escucha no pienso irme antes de cumplir. Cada sueño que tengo en esta vida mi homie. Y antes que llegue el día que tenga que partir. Mi nombre por las calles tú vas a oír. Porque desde mucho antes de colgar los guantes. Seguiré como hoy, vato siempre pa' delante. A quien me ha dado la mano, sabes, no dejo morir. No me olvido de los barrios porque yo vengo de ahí. No quiero una cadena de oro. Y aunque no vea, vestirme bien. Una casa para mamá y otra pa' mi nena. Yo les daré que deje el trabajo mi jefito. En el sillón mirar a mi abuelito. Que no les falte nada. Voy a lograrlo, ya lo tengo escrito. Tantos sueños pa' cumplir. Mil metas a alcanzar. La moneda está en el aire. Esto es un juego de azar. Pero no. Tan fácil no me voy. Todas mis ganas pondré. Demostraré lo que yo soy. Rendirse no está en mi guión. Ni escrito en una canción. Pero sí pasar mis horas. Arriba de un avión. Pisar grandes escenarios. Vivir nuevas experiencias. De mi mente borrar. ¿Qué? Todas las carencias. Esto no tiene ciencia. Solo muestro mi esencia. Donde voy pisando. Dejo rastro de mi existencia. Lo que ahora soy. El rap me lo ha dado. Aunque aún nos falta más. Para el sueño dorado. Les voy a contar la manera en que crecí. Mi escuela fue la calle. Ahí todo aprendí. Mamá. Lucho por mí. Yo lucho por ser feliz. No me importa dónde sonar. Sino dónde escribir. Me paso las horas pensando si vivo la realidad o no. Que la vida es loca y no vale nada. Como dice la canción. Puedes llamar a enfermedad. A tomar un micrófono. No dejaré de hacer esto hasta que ya no lata el corazón. Y nada se va a comparar a las noches oscuras. Una libreta a mi lado bajo la luna. Mis pensamientos se deslizan junto a la pluma. Luchando por ese sueño aunque la vida es dura. No se me va a olvidar de dónde vengo yo. De un lugar donde varia gente muere de adicción. Esta es mi adicción. Soy un loco soñador. Y voy a morir en el lugar donde esto empezó. La vida ha sido dura y aquí estamos para enfrentarla. Nunca bajamos la guardia. Ni tampoco la mirada. Aquí es todo o nada. Firmese la jugada. Para que a mi padre y a mi madre jamás les falte nada. Venimos desde lo más abajo. Esta suerte nos ha cuidado. La vida me enseño que si me caigo me levanto. La vida es como un freestyle se me va improvisando. Con los pies en la tierra sigo caminando. Nunca se me va a olvidar de dónde vengo. En las calles fue donde creció este sueño. Somos muestra de los que le pusieron empeño. Vamos en busca de lo que queremos. Nunca se me va a olvidar de dónde vengo. En las calles fue donde creció este sueño. Somos muestra de los que le pusieron empeño. Vamos en busca de lo que queremos. Si güey. No mames se le arifaronlo. Se le dejaron enoche. Ya lateve el güey. Una bolsa de pericos, ochos de motes, lo que lo distingue Un afro largo, cuidadón, cabello rizado y ojos colorados El litorrido que yo canto no es para el mafioso, es para el marihuana Más percuso favorita, pistear, bocanita, es un cuadro lavado Blondes y bóns y una piel con papel de tortillas también a rolar Andar arriba es tu estilón, lo que le fascina es andar en marihuana Desde que tenía quince años se subió en avión, él no se ha bajado Andar arriba es tu estilón, nunca lo confunda, le dice en el afro Indica cronizativa, no será de grande, el estrés le ha pegado Más percuso manda del tirón, si ya anda cansado, un toque de la cara Un toque con mis hermanos, la rata y el rabano, chullito graduado Andar con todos contentos, seguimos quemando, esto no es un pecado Seguimos avanzando, y esto es el legado 7 No me critiques mi vida, solo porque miras mis ojos cerrados Aquí tienes un amigo, si quieres un toque, aquí traigo y quemamos No me pico en pequeñeces, yo sigo mi vida fumando y lo que ando Sacándomo como tren, no me la compra nadie, nosotros sembramos Ya me voy, ya me despido, ya ando marihuana, ya no se lo que hago Chisto ya viene, llegando, traigo yo en su mano, mejor nos quedamos No soy mafioso, ni grande, no me ando escondiendo donde quiera yendo Y cuando el borrego, los fans que yo tengo, me llaman el amor Lo voy, ya no escondiendo, sektor que yo tengo, me dice Quiero desear, es decir, lo que se va aquí en el rosado Muñoz, y lo que usted toma, lo que está pasando Mamisa madrach, y ahora te va al arrast Tellicano y en la nep outta Pero nada me foto te va a sore, ivión, me va a contar ¡Gracias! Ya me prendí un cigarro en la mano Un doble vaso me la paso relajado en el avión La fiesta va comenzando Mis compas ya van llegando En la mesa mota hay drogas y a montón Morritas andan terreando La música da un buen blog Un pase pa' nutrar el calor Esto no acaba así hasta que salga el sol Soy simplemente un chavalo de la vida Disfrutándome la gozo todo el rato y diversión Billetes nunca han sobrado De una manera los saco Pero de eso si no hablo no me quemo Hablar ni yo me lo cundo Por eso el círculo cierro Son pocos celos que confió Mis socios saben que yo no soy de juegos Los tragos son enlodados Todas se ponen moradón 4 No hará el trabajo de litros en galón Carro cuadros me dan por barato Acá estoy bien conectado Soy muy vicioso No hay tonto Y el tromón pa' los gatos Alerta por el silbido Cuando se escucha la quica brinca en acción El puro es de un hermano Perdí cuenta quien me ha echado en la cama y quien tumbado Soy la riata como yo nunca habrá dos En Calipa radicamos por el norte más exacto Con un leño ahorita me relajó Quemando llanta de espiego Rolitas van retumbando Tu morra quiere conmigo Roba viejas me dicen mucho cuidado No soy grande en eso ando Lo que hablas del trabajo Luego viene lo ganado Joyas, casas, carros caros Pasen, zapas, resultados Todo llega inesperado No me importa si pasa o no Lo que cuentas de estoy vivo Con la bendición de mi Dios Me refiero a cantar lo que ahorita canto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Medianoche Medianoche llego y la música suena Me he hecho un pase para entrar en la loquera Te miro llegar y las luces reflejan Todos te miraban yo con boca abierta Una tentación me dio poderte besar Llevarte arriba la que no es la puerta Cada santita solita se revela Cada santita solita se revela No paraba de mirar ni te me acercas Me sacas a bailar Me sacas a bailar no me lo esperaba Todos los vatos de envidia me tiraban Es que mírate en qué bella Es que mírate en qué bella Te noces todavía Yo no sé por qué me escogiste Tu cuerpo con el mío Yo fue perfección sentí algo La rola se acababa Y me sacas a un cuarto oscuro No era santita mija Puro es la buena madre Jiji Mami la neta que tus besos se matan Eran un veneno pero me encantaban Lo que a mí me gusta que eres niña mala En la espalda con tus uñas me marcabas Eres diferente y nadie se te iguala Nunca me había sentido así como estaba Contigo todo mi cuerpo se vibraba Cuando te vi mis ojos iluminaban Y a fin de cuentas tuve lo que deseaba Que de adicto lo mismo acababa Es que mírate en qué bella Te noces todavía Yo no sé por qué me escogiste Tu cuerpo con el mío Fue perfección sentí algo No era amor Fue devoción Y si quieres repetimos Música 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 ¡Usted va ahora al baño! ¡Usted va ahora al baño! ¡Usted va ahora al baño! La suerte es vana, si no le das la empujada, tienes que buscar el modo Los problemas, como siempre fue el dinero, 80 mil de los grandes, a mi me debían los buenos Como no querían pagarme, decidieron entregarme, para sacarme del ruedo Pero conocí a sus mañas, también todo el movimiento, que les queda en su corral Y controlando el terreno, y les cobra hasta intereses, ahora yo soy el patrón Que yo solo el mandadero Música He visto de negro, pero pa' los tratos siempre he sido blanco Y aunque yo soy franco, y nunca me espanto No les voy a dar mi nombre, solo le digo este apodo, por ahora soy el veeno Música Y no hay para más Música Un gallo para andar relax Música Y esto es lo que me gusta usar Andamos bien atrizados, con los ojos colorados, bien tumbados, rebrancados Navegando en los carros, boleteando por los barrios Con los solos, con los solos, con los bajos, con las morras por un lado, con un vasito en la mano Música Y esto es Cuadra M viejo Música Música Yo pienso que No son tan inútiles Las noches que te vi Te marchas y que Yo no intento discutirtelo Lo sabes y lo sé Oye, oye Al menos que la pegue solo esta noche Prometo no tocarte, estás segura Hay veces que me voy sintiendo solo Porque conozco esa sonrisa Tan definitiva Tan definitiva Tu sonrisa que a mí mismo Me abrió tu paraíso Y yo pienso que No son tan inútiles Las noches que te vi Te marchas y que Yo no intento discutirtelo Lo sabes y lo sé Escucha, escucha, escucha Al menos Al menos quédate solo esta noche Prometo no tocarte, estás segura Hay veces que a mí mismo Hay veces que me voy sintiendo solo Porque conozco esa sonrisa Tan definitiva Tu sonrisa que a mí mismo Me abrió tu paraíso Se me dice que Me abrió tu paraíso Ya me prendí un cigarro en la mano, un doble vaso, me la paso relajado en el avión La fiesta va comenzando, mis compas ya van llegando, en la mesa mota hay drogas y a montón Morritas andan perreando, la música da un buen blog, un pase pa' entrar en calor, esto no acaba así hasta que salga el sol Soy simplemente un chavalo de la vida disfrutándome, la gozo todo el rato, hay diversión Billetes nunca han sobrado, de una manera los saco, pero de eso si no hablo no me quemo Habla al niño, me lo juro, por eso el círculo cierro Son pocos en los que volvió, mis socios saben que yo no soy de juegos Los tragos son enlodados, todas se ponen morados, un cuatro no hará el trabajo Tengo tres litros en galón, cargo cuatro, me dan por barato, neta estoy bien conectado Soy muy vicioso, no adicto, doy el plumón pa' los gatos Alerta por el silbido, cuando se escucha la clica brinca en acción El burro es de un hermano Perdí cuenta a quien me ha echado en la cama y quien tumbado Soy la riata como yo nunca habrá dos En Califa radicamos por el norte más exacto, con un leño ahorita me relajó Quemando llanta de espiego, rolitas van retomando Tu morra quiere conmigo, robadietas me dicen mucho cuidado No soy grande en eso, ando lo que hablas del trabajo, luego viene lo ganado Joyas, casas, carros caros, paciencia pa' resultados, todo llega inesperado No me importa si paso o no, lo que cuentas te estoy vivo Con la bendición de mi Dios me refiero a cantar lo que ahorita canto No me importa si paso o no, lo que cuentas te estoy vivo No me importa si paso o no, lo que cuentas te estoy vivo No me importa si paso o no, lo que cuentas te estoy vivo A tu te va a saludarte, sé que del cielo me ve Y desde allá al de curarme, son palabras de una madre Que llevo en el vientre a su hijo Y que ahora ya está confió El destino así lo quiso El tiempo sigue pasando Y nunca te olvidaremos Aquí seguiré esperando Hasta volvernos a vernos El recuerdo que yo tengo De mi mente no se va En mi corazón te llevo Lo mismo que tu papá Junto con Edgar Guzmán también murieron su primo Cesar Ariel Loera Guzmán Y Arturo Mesa, hijo de Blanca Margarita Cázares A quien se le conoce como la Emperatriz Y también identifica a Edgar Guzmán López El primero como sobrino Y el segundo como hijo de Joaquín Archibaldo Guzmán Loera A veces me pongo triste Porque no puedo mirarte Más de bien que tú me escuchas Porque tú eres mi gran ángel Y el desespero me llega Para reunirme contigo Tú iluminas mi sendero Por siempre serás mi niño El amor que yo te tengo Es como el mar tan inmenso Edgar por siempre serás El mayor de mis anhelos Y estas fueron las palabras De una madre para su hijo Que después regresará A visitar su recinto Más le va un detallito A las patas del gato No le busquen tres Cuántas letras Narraron su vida Y estas van escritas Para un gallo fin Y así suena Su compa Jesús Payana Y parale el parientón ¡Bien! Ya vendrá la mía tarde que temprano Su compa Tony Montoya Y la banda Fortuna ¡Suena! ¡Ánimo, ánimo! ¡Échale! 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 No sé si voy a lograr Teneré todo lo que quiero Más no le pienso aflojar Y me doy golpes de pecho Si hoy me tocó batallar Es porque así yo lo quiso Ya luego me tocará Gozar la vida macizo Y no me van a contar Sé lo malo y lo bueno Muchos quieren todo estar Cuando ven el morral Ya no los que me ven sin gastar Luego saltan la vuelta Luego me buscarán Y entonces haremos cuenta Y ya vendrá la mía Así es esta vida Un día estás abajo Y otro estás arriba A veces gastando Y otras batallando Mas nunca me rajo Me ando con envidia Ya vendrá la mía Pues me ando buscando Mientras la carreta Yo sigo jalando Y a los que han querido Mirarme jodido Con gusto les digo Que sigo avanzando Ya vendrá la mía Ya estoy esperando Y así suena la banda Fortuna Con patón y montoya viejo Ay, ay, ay Y no me van a contar Sé lo malo y lo bueno Todos quieren mi amistad No ven el morral lleno Los que hoy me ven sin gastar Y mejor sacan la vuelta Y luego me buscarán Y entonces haremos cuenta Y ya vendrá la mía Así es esta vida Un día estás abajo Y otro estás arriba A veces gastando Y otra batallando Mas nunca me rajo Me ando con envidia Y ya vendrá la mía Pues le ando buscando Mientras la carreta Yo sigo jalando Y a los que han querido Mirarme jodido Con gusto les digo Que sigo avanzando Y adentrará mi mía La estoy esperando ¿Qué? Hay que Sus amigos Los de la letra Les presentamos Este corrido Se llama El Reservado Suena más o menos así No porque me den plebillo Piense que no pegó el tiro Me pierdo Yo le brinco Eso me quedó bien claro Ese día que me adoraron Que por poco no la libro No vengo a contar mi historia Tampoco a cantar victoria Soy un hombre reservado Estoy con los que han estado Y esos que un día me fallaron Ahí nos miramos al rato Voy a quitarme el estrés Quiero a ti estén honrados Vámonos para la playa No faltan que ya te estramos Están todos invitados Y si que darle pa' largo No falta el polvito blanco No falta que no falta viejo Gonzalo Paculis, Arizona Que se le gana como muerto Tengo apoyo de los grandes No me las estoy recargando Aquí estamos de acondida Para echarle cingas Eso es la ley de la vida Sin descuidar a la familia Ya me voy, ya me despido Aquí andaremos rondando Solo hay que tener bien claro Las cosas no se regalan Hay que ganarlas ya enviando Consejo de un tal borracho Voy a quitarme el estrés Quiero antes de un rato Vámonos para la playa No faltan que ya te es blanco Están todos invitados Y si que darle pa' largo No falta el polvito blanco Que dice, que dice mi gente Estamos aquí en Culiacán Sinaloa Frente a las cámaras De mi compa Servando Z Le damos a este corrido Que se llama La vida da muchas vueltas Una de las composiciones Y márquenle Barba larga y una corta al circo Circulando rianto Ya lo atispa En un canal De la vida disfrutar Porque eres ahí pa' gozar En las rutas levantando polvo Claro que se cala Si eres del otro Unas armas ya Están listas pa' tirar No se vayan a asustar Pero la vida da muchas vueltas En Tijuana pueden darse cuenta En el control están esperando Varias plebitas siempre a su lado Botellitas, el sospeiro está brindando El muchacho se da lujos Porque el trabajo está dando No me la tiro De que las puedo mucho Eso ya está comprobado Y se va hasta California Viajar Pa' mi gente los hambre En el bocho canto con los pebes Calando las armas se divierte Todo salió bien Ahora hay puro Benjamín No me gusta presumir Música Radicando y pasan tan seguido En el mal y con por el cabizo También a rupear Pues nos miran a pasar Un buen antropapista Pero la vida da muchas vueltas En Tijuana puede darse cuenta En el control están esperando Varias plebitas siempre a su lado Primo que no dijo nunca me has fallado Cuatro por cuatro de dice Nunca te me he arrasado Como tal y mal la gente me conoce Botellas voy destapando Con visiones con tu meta La vida diga siempre Es un hombre que ha sabido hacer billetes No le gustan los problemas Ya los digo Es amigo del amigo También tiene su respaldo Experiencia tiene para los negocios Es por eso que ahora tiene buenos socios Confirme si muy seguro de sí mismo Las palabras valen más que el papelito Elegante siempre verán al chaval Manejando una troca con vidrio escolarizado Elea la gorra hacia la mirada Pelo negro gorrascado sin piel clara Es un joven con la vida por delante Pal trabajo no se raja Y pal desmadre La verdad no hay quien lo pare No le gustan las traiciones Se los digo Es humilde y de sus padres lo ha cumplido Darle la mano al amigo El chaval se ha reservado su nombre Pero allá por California lo conoce No se considera un hombre millonario Pero su humilde familia no le falta para un taco Comprobado el hombre no le tenía nada Si lo mira nunca baja la mirada Es un joven con la vida por delante Pal trabajo no se raja Y pal desmadre La verdad no hay quien lo pare No le gustan las traiciones Se los digo Es humilde y de sus padres lo ha aprendido Darle la mano al amigo No soy presumido Batallé por lo que tengo A las diecinueve comencé con todo esto 9.51 donde me verán pasar El negocio anda fuerte porque me gusta champear Andamos en los checos pero mi jale es derecho No la intenten en casa niños Eso no es un juego Con todo para arriba bien lo sabe Miguelón Cuatro nomás la gorra y para agarrar vuelo Llego el fin de semana y me voy para Tijuana Con mi compa buenito que es leña que no raja Dos o tres días de fiesta y el tartaja se ambientó Crecí de mero abajo y pa' el amor salí cabrón Nunca olvido los recuerdos pues perreí para subir Tuve que dejar la escuela y al gabacho merca metí No fue gusto fue necesidad Mi tío me enseñó a trabajar Agradecido con mi madre por la vida que nos quiso dar Del rancho del agua que de donde son mis pininos Hay en Michoacán son mis raíces lo reafirmo Y pa' relajarme me voy a vacacionar Yo soy de Santana pa' quien me quiera buscar Soy de carácter fuerte pero le entro a la parranda Y estoy más que puesto si se trata de una chamba No se ponga a jugar a las patadas con Sansón Y a los que me conocen saben que soy el ratón Nunca olvido los recuerdos pues perreí para subir Tuve que dejar la escuela y al gabacho merca metí No fue gusto fue necesidad Mi tío me enseñó a trabajar Agradecido con mi madre por la vida que nos quiso dar Agradecido con mi madre por la vida que nos quiso dar Yo sé que en esta vida hay veces ganas también siete Y a mí me tocó perder temprano Me dolió dejar mis padres y mi hermano Desde el cielo yo les mando un fuerte abrazo A los desearon No se olviden de mí allá por Durango Yo fui apodado y conocido como el Jaime y yo Y en marzo dos mil doce fue mi último respiro Pero una cosa les digo Si me visitan no se agüite conmigo Mejor tome Y un saludo a mis tíos y a mis primos Mi vuelo Sé que fue corto en este mundo No hay remedio Y siempre Hice lo que quise y pude Y me esforcé bastante para hacer dinero Junto con los Hernández y los morenos Yo fui gente Dejen alto la bandera compañeros Desde Caborca Hasta Ciudad Con respeto para la familia Hernández y Moreno Y somos detectivos Me gustaban La parranda y también las amanecidas Portaba Orgullosamente con la gorra de los marineros Me paseaban Por huentes El chicoteado les pasaba En el Monte Carlo Con la escupe plomo Y arriba Durango Te encargo Cuida mucho Mis que pescar la niva Si ocupas Onde un paro Vines a mis primos Yo sé que ellos responderán Desde acá arriba Desde acá arriba siempre te de cuidar Madre mía Perdóname por lo que te hice pasar Me rifé La vida siempre como si fuera un volado Mostré Que este Durango Se fue valiente Nunca me gustó ser un dejado Que Fernández fue todo un gallo jugado Que se escuche Que se escuche Jaime y yo cinco cuatro En mi cumpleaños Comando un gallito Ando bien Siempre anco ese Ya despegué Yo quiero desestresarme Rolense a un churrito pa' levarme y olvidarme Esos problemas que me estorban ya los tomar, nada me importa, todo se borra Y pa' mis fiestas lo necesito yo, es el que porto para andar mejor Una expectativa que me ponga bien arriba, los ojos rojos y la mente a la deriva Tomando un gallito ando bien, siempre ando al cien y a despedir Yo quiero desestresarme, rolense a un churrito pa' levarme y olvidarme Esos problemas que me estorban ya los tomar, nada me importa, todo se borra Y pa' mis fiestas lo necesito yo, es el que porto para andar mejor Una expectativa que me ponga bien arriba, los ojos rojos y la mente a la deriva Tomando un gallito ando bien, siempre ando al cien y a despedir Yo quiero desestresarme, rolense a un churrito pa' levarme y olvidarme Esos problemas que me estorban ya los tomar, nada me importa, todo se borra Y pa' mis fiestas lo necesito yo, es el que porto para andar mejor Una expectativa que me ponga bien arriba, los ojos rojos y la mente a la deriva Doble lavada me pone mejor Damage Crew Y arriba a la cafetera, viva el carterarellano Saludos a los hermanos, que hoy se encuentran encerrados Que no dejaron la escuela y seguimos con el mando Y en Tijuana radicamos, y a los contras les pegamos Sin piedad y con malicia Ese tema que aplicamos, indiscretos y sin ruido Pero el CAF sigue rifando Y andamos haciendo feria Mandando palos de alado Porque dicen esos clientes Que este es el mejor mercado Y que no les quede duda Que los goles anotamos Y aquí seguimos en Tijuana Y así suena la misma línea Cuya gusto la pasamos Brindando por todos lados En los antros o en la calle Siempre a 20 ropa paseamos Y con una Glock 40 Casi siempre la rolamos Vestidos con perfil fino A no perder el estilo De zapato Luis Vitor De camisa bajadito Malditos a simple vista Pero por dentro igualito Ya que acabo de cantarles Con respeto este corrido Y a los que andan en la bola Entenderán lo que digo Y ahí nos vemos en Tijuana Y aquí todo está a 10-5 Tijuana Y aquí cada estado Esta vida es muy difícil siendo pero al nacer No hay vergüenza de este lado Mi parte es todo lo contrario El sacrificio ha funcionado Y seguiremos trabajando así que no se meta usted Y es sabido que se siente el ganar y también perder No me quejé cuando era un niño Hoy menos me voy subiendo Crecí a kilos con otra gente En la frontera y en terreno las lecciones son ejemplos Cuando no hay presupuesto hay que chingarle desde cero Manejando línea propia poco a poco voy subiendo Y estamos mejor que antes gracias a mi Dios por esto No hablo mucho de riqueza El envidio se está a la vuelta Y estuvo de tanta merma Cambio de cara la moneda y la cosa va a padela Los chingazos de la vida también son ejemplos carnal Algo real viejito Y puro grupo ST Verde es chingar adictivo en ocasiones fumo guau Juego al guiller de venenito Rolando un porro con los míos El humo flota cuando escribo Rumoran que soy presumido y no acertaron Soy sencillo Hoy me sobran invitaciones gente que nunca miré Ah que curiosa es la vida Antes ya ni me conocían Veo más allá de la rutina Ya no me comen sus mentiras Yo si soy gente de ley Mi madre ya trabajaba día y noche los recuerdos Y doy quita mi respeto se rifo y partí el cuero Pa' mi jefe va lo mismo Ellos saben que los quiero Pero la visión que tengo Pa' más allá de los recuerdos Buscándole duro a la vida Me puse al tiro y las pilas siempre cargo abastecida Tomando un gallito ando bien Siempre ando al cien Ya despedí Compa An Yo quiero desestresarme Yo quiero desestresarme Rolense a un churrito pa' llevarme Y olvidarme Esos problemas que me estorban Ya al tomar nada me importa Todo se borra Todo se borra Y pa' mis fiestas Huecosito yo Es el que corto para andar mejor Una sativa que me ponga bien arriba Los ojos rojos y la mente a la deriva Comando un gallito ando bien Siempre ando al cien Siempre ando al cien Ya despedí Compa An Yo quiero desestresarme Rolense a un churrito pa' llevarme Y olvidarme Y olvidarme Esos problemas que me estorban Ya al tomar nada me importa Todo se borra Y pa' mis fiestas huecosito yo Es el que corto para andar mejor Una sativa que me ponga bien arriba Los ojos rojos y la mente a la deriva Doble lavada me pone mejor Tomando un gallito ando bien Siempre ando al cien Ya despedí Y la vez bien Adiós El día de hoy Ogres Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.